Vamos a mandar ese corrido Para la gente que radica por allá en Gastín y Newman, California Para la familia Morán, con todo respeto Para la gente de Moyagua, Zacatecas Ahí le va ese corrido, a ver cómo sale Ya he cumplido, me despido y no se agüiten Después nos vamos a ver No hubo tiempo del adiós, fue sorpresa Qué tristeza me alejé Con la muerte en Santanela me topé Muy chaval, no fue el pequeño de los hijos Muy humilde y bien risueño Buenos ratos en familia y con amigos A cómo nos divertimos Varios tragos y unos botes son testigos Ahora me encuentro en el cielo con mi padre Desde acá los cuidaremos Ya no llores madrecita mi jovita Yo si toda les consuelo Ahí me prenden una vela Muy seguido Les encargo a dos cachorros que más quiero Ahí les cuentan cómo fue Ya ni modo ya no estaré con ustedes No quiero verlos sufrir Nunca olviden que yo alegre Siempre fui Seguirán los eventos en jaripeos Y arriba estaré viendo Usted sigue lechambiándole macizo Mi carnal secatecano Y un saludo a Beto Lara Mi sobrino Ya se despide al que le decía en el chito No se olviden del román Saluda a sus amigazos y familia No quiero verlos llorar Mi apellido Allá en vida Fue Morán Ya le puedes el corrido Román Morán